Y lo que ocurre en Gaza lleva dos meses desplazando de las portadas la guerra de Ucrania. Estados Unidos ha vuelto hoy a poner el foco en ese conflicto porque ha advertido de que los fondos para ayudar a Kiev se van a acabar a final de año. Cristina Olea, Washington asegura que sin esa ayuda podría cambiar incluso el curso de la guerra. Sí, en estos casi dos años de guerra Estados Unidos ha desembolsado unos 100.000 millones de euros para ayudar a Ucrania, la mayoría para enviarle armas, pero ese dinero se acaba. La Casa Blanca alerta de que si no aprueban más a final de año tendrán que cortar el envío de armas y dice que eso sería como pegarle un tiro en el pie al ejército ucraniano en un momento crítico de la contraofensiva. La Casa Blanca ha enviado una carta a los congresistas en un tono muy urgente. Les dice que o prueban ya más ayuda militar o estarán ayudando a Putin, pero aquí en el Congreso esos fondos están estancados. Los republicanos son cada vez más reacios a seguir gastando dinero en Ucrania y exigen algo a cambio, endurecer las leyes migratorias. Hoy el presidente ucraniano Zelensky va a intentar convencerlos por videoconferencia en una reunión a puerta cerrada.